La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Yo hice lo conducente con el Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud y este terreno ya es legalmente, obviamente, el de la Secretaría y de la PIDAD. La construcción original nada más es en la siguiente pared del siguiente patio. Todo lo que estaba atrás, que era urgencia, los quirófanos, el almacén, el huerto que le llamábamos y el almacén de la jurisdicción sanitaria donde guardaban un montón de cosas, todo eso pertenecía a la familia Ceres. Y todo ese predio fue el que se dio el señor Ernesto a través de su servidor que hizo ya el trámite para que quedara dentro de este hospital. Entre los valores, quiero comentarles que como ser humano he cometido muchos errores, muchos errores, pero les puedo asegurar que yo nunca le he hecho daño de una manera malintencionada a nadie. Nunca, nunca me he beneficiado de nada de mi edad, ni de nadie de manera indebida. Yo soy de origen modesto. Yo todo lo que tengo, que es un equipaje muy ligero, yo lo he venido obteniendo con mi trabajo, con mi esfuerzo. Y puedo decir hoy en día, con la frente en alto, que mi honestidad es invicta. Señor Presidente Hugo Naya, señores integrantes del Presidium, yo les agradezco infinitamente esta distinción. Gracias a todos los que están aquí porque me dispensan con su amistad. Gracias a mis papás por los valores que me inculcaron y por el esfuerzo, por el gran esfuerzo que hicieron para darme formación académica, profesional. Gracias a mi familia, gracias hijos, CETI. El doctor Saldaña pasó de detectar un problema a proponer una acción y una solución desde el ámbito ciudadano, pero sumando voluntades y haciéndose escuchar. La vocación de servicio del pediatra fue superada por la motivación del piedadense para hacer algo, por nosotros antes que por el yo. Pero el mayor éxito del doctor Saldaña va más allá de las vidas que ha salvado como pediatra, más allá del número de enfermos atendidos en los hospitales donde haya sido director, y más allá de las acciones emprendidas, gracias a su tesón encabezando la Asociación Civil Salvemos a Lerma. El reconocimiento de Javier Saldaña Venegas obedece a que desde la trinchera ciudadana supo llamar la atención de las autoridades para trabajar juntos por un bien común sin que se convirtiera esta acción en una bandera partidista. Hace días lo mencionaba en nuestro tercer informe de gobierno, que muchos dicen que invertir en drenaje, en agua, en saneamiento, es enterrar el dinero y no hacer lucir la obra pública. El doctor Javier Saldaña es testigo de que sí vale la pena si con ello se remedia un mal. El doctor Saldaña, sin estridencia, señaló un problema. Alzó una voz, sumó voluntades, se hizo escuchar y ante ello, a quien nos ha tocado la bendición de ser autoridades, tenemos la obligación no sólo de escuchar, sino de responder. Las patrullas que tienen a su espalda, después de servicios de emergencia, las lujas, y cierran estas patrullas. Vamos a caminar a Juan Pablo, a la altura del arriero, nos regresamos y aquí terminamos. Vamos con torretas, sirenas, todo para que la ciudadanía se dé cuenta de que estamos alertas en este inicio de temporada. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal de Netflix! Estos cambios de temperatura son los que pueden generar que las personas que son más susceptibles, como son los niños y las personas adultas mayores, puedan sufrir de problemas de las vías respiratorias. Entonces aquí es importante recordar que se abriguen bien cuando salgan de su casa en la mañana, principalmente los chiquitos cuando los llevan a las guarderías. Yo siempre he recomendado que utilicen ropa de algodón. La ropa de algodón es muy noble porque en temporada de calor es fresca y en tiempo de frío conserva también tu calor, que les cubra bien el pecho. Algo también que se recomienda principalmente en la mañana, que es cuando más se siente el frío, es que nos protejamos la nariz y la boca. Otra recomendación, pues consumir muchos líquidos, mantenernos siempre bien hidratados, procurar también tomar o consumir frutas y alimentos de la temporada, sobre todo ricos en vitamina C y ante cualquier indicio de algún resfriado, pues de preferencia acudir al médico. Es muy común que vayamos a la farmacia o a la tienda de la esquina por un medicamento conocido o porque a Fulanito le sirvió para que se me calmen las molestias del resfriado. Pero yo creo que es mejor acudir al médico para que nos indique la dosis adecuada del medicamento idóneo. Pues mira que nosotros vamos a estar dando aquí servicio las 24 horas del día a través del servicio de urgencias, incluso los días festivos, que si yo voy a tomar evitar manejar, porque también en esa temporada es cuando se incrementan más los accidentes. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, CEDRU, sigue atendiendo a los productores agrícolas de la entidad a través del programa Fomento Agrícola, que busca promover la competitividad y rentabilidad del sector productivo de granos básicos, mediante el uso de semillas certificadas y fertilizantes orgánicos, informó el titular de la dependencia, Jaime Rodríguez López. Refirió que en la entidad se cultivan más de 620.500 hectáreas de maíz, sorgo y avena. De ahí la importancia de ejercer una inversión estatal por $42.997.550 para adquirir insumos y seguir buscando el incremento de la producción agrícola a un menor costo al productor. Nuevamente, Silvano Aureoles Conejo demuestra ser un incansable promotor del deporte que fomenta a través de diversas acciones que van más allá del discurso. En esta ocasión fue en la Comunidad de San José de las Torres del municipio de Morelia, donde gracias a su apoyo se desarrolló el Campeonato Estatal de Campo Traviesa 2014, prueba que sirvió como calificación para el Campeonato Nacional de esta disciplina. Es a través de estos eventos deportivos como se aporta la reconstrucción del tejido social, la integridad, la unión familiar y la sana convivencia. Es muy importante esta disciplina, una forma de encauzar las energías y el ánimo de los jóvenes y niños hacia actividades que los ayuden a crecer con una salud adecuada, señaló el legislador michoacano. ¿Por qué en la piedad somos diferentes? Aquí creemos en los jóvenes y trabajamos por ellos. Los chavos, además de empleo, buscan ser emprendedores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Heredia, soy de Fraccionamiento Delta y quiero aprovechar para agradecerle al gobierno municipal por este programa de activación para jóvenes, ya que me permitirá cimentar mi empresa. El gobierno de la piedad otorga becas, capacitación y da incentivos para quienes quieren iniciar o consolidar su negocio. La piedad, el mejor municipio de Michoacán.